Al interior de un tanque de agua en Coruferias, fue hallado muerto un joven vallenato de 25 años identificado como Carlos David Ruiz Molina, la mañana del pasado 25 de mayo luego de un concierto de música electrónica en Bogotá. El drama que vivieron padres y familiares del joven vallenato Carlos David Ruiz Molina de 25 años, tras su desaparición el pasado viernes en la capital del país, tuvo un final trágico. Fue encontrado muerto en Coruferias en circunstancias aún por esclarecer. Según la versión de la familia, Carlos David había salido el pasado viernes 24 de mayo con un grupo de amigos a un festival de música electrónica que se realiza todos los años en Coruferias, denominado Va a un Festival y es considerada la fiesta electrónica más grande del país. Según sus amigos, a altas horas de la noche, cuando ya se disponían a salir del recinto ferial, Carlos David le había entregado el celular a un amigo para regresar a la fiesta y este habría sido el último momento en que lo vieron con vida. Al terminar el evento, sus amigos perdieron todo contacto con él y fue reportado como desaparecido, publicando su fotografía y su descripción en varios medios capitalinos y en las redes sociales. Por ello, las llamadas que sus padres hacían a su teléfono eran contestadas por sus amigos. A la salida del evento recibió una llamada y le dio el celular a su compañero. Luego se devolvió a hacer algo y sus amigos se quedaron esperándolo, pero nunca regresó. Nosotros lo llamamos, contestaron ellos mismos y nos contaron esto. Estamos desesperados sin saber qué le pudo haber pasado, relató el abogado y familiar Alberto Freddy González al diario El Espectador. La búsqueda de Carlos David se extendió por dos días hasta ser encontrado ayer en la tarde del domingo muerto, aparentemente sin signos de violencia, según un comunicado que expidieron los directivos de Bound Festival. Fue la Policía Metropolitana de Bogotá, MEVOC, tuvo que entregar la triste noticia de la ubicación del cadáver. Se halla cuerpo sin vida de joven de aproximadamente 25 años en Corferias, hoy en horas de la tarde. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realiza las labores de inspección técnica al cadáver. Hipótesis del hecho en investigación informaron. También Corferias publicó otro comunicado en el que indican que se realizaron los procesos correspondientes que tienen establecidos en hechos de estas características. Desde que tuvimos conocimiento, esta triste noticia. En Corferias activamos de inmediato los protocolos establecidos para manejar este tipo de situaciones y hemos estado en contacto constante con las autoridades competentes, ofreciendo toda nuestra colaboración y apoyo para esclarecer los hechos, afirma el comunicado. Carlos David era hijo del abogado vallenato Guillermo Ruiz y de Connie Molina Rivera. Le sobrevive su hermano mayor, Álvaro Ruiz Molina. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.